Lo de Alaska y todo mi día. Saludos desde la zona arqueológica de Teotihuacán, México. Saludos. Se te ve muy cool, gracias. Se te ve re bien, gracias. Ya de una vez cuenta, oh, espérate. Ese pie está sucio. Sí, es que no me he bañado. Y ahora sí no me puedo bañar hasta mañana, pero pues... Es que como me hice el planchado, no me puedo bañar. No manches, ya te había imaginado en tu iglo. Ni me digan, o sea, yo estoy aguitadísima. Estoy que me lleva la verga. Bueno, la chingada, porque a mi mami no le gusta que diga esa palabra. Vete mejor al levado de tu loca. Y ya te habías hecho eso, ¿o qué? Una vez, no más. No bañarse de niñas bien, así es. Pero ¿por qué no vas? Oh, que ahorita les cuento. Que ahorita les cuento. ¿Qué parte no entendiste? Que en cuatro minutos. ¿Por qué no andas aguitada? Ahorita les voy a contar. Solo espero que no hayas hecho algo con tus papás. No, mis papás no. Ahorita estoy bien con mis papás. No tienen nada que ver. Fui yo por pendeja. Hola, Tapsín, ¿por qué tan triste? Pero ¿por qué no te bañaste? Que no me puedo bañar. No me puedo bañar hasta que... Porque me hice lo del planchado. Pero le encanta. ¿Qué me encanta? Bien patrocinado, Sala. Orden del dolor. No enseñes la pata, la puedes vender. Una vez un güey me ofreció dinero por mi pata. Ya es normal no bañarse. Sí te ves aguitada, pero los cosas pasan por algo, etc. En su momento. Eso sí es cierto. Fue lo mismo que me dijo el Alex. Te amo, me amas. Ni hoy ni nunca. Oli, yo sí vendería mi pata. Bañate el cuerpo nada más. Este sí ya me lo bañé. Hola, Pe. Dos minutos más y ya. A ver quién más llega. Y les empiezo a contar. Ya no te enojes, ahí te va un dulce. Bien patrocinado, Sala. Orden del dolor. Patas, no me ven las patas, enfermos. Están diciendo que suene un corridón que retombe. No sé qué el corridón. Ando plecozón, me ven en los blindados. Gracias, Fran Juan. Ay, luego tengo... Estoy cansado, jefe. Tengo sueño. Tengo que elegir mi outfit para mañana. Gracias, Frankie. Tengo que elegir mi outfit para mañana todavía. Porque mañana ya trabajo. Y Fer en su rancho. Tomamos un café juntos ni en tus sueños. Mañana tengo horneas a las 7 de la noche. Bye, pero es tarde. Yo creo que estoy en el mal de la cabeza. Yo también creo. Tom, dime, Tom, que sonó un corridón. Y luego... Es que neta, no puedo. No puedo, no puedo. Ya no puedo con todo esto. Qué chinga su madre en la América. Qué chinga su madre en la América. O sea, ya me estresé. Todo mal. Eso me pasa por tratar de reservar todo un mes antes. Mejor vete al Mamitas Puebla. Ya cuenta, ya les voy a contar. ¿Supiste que Doña Chivis estaba terminada? No me sentí. ¿Te planchaste el pelo? Me hice un planchado permanente. ¿O le aconsejo para que mi cuarto deje de olor a pura pata? No lo sé, porque el mes huele igual. Pero cuando lo cefas, me lo pasas. ¿Qué estás haciendo? Les voy a empezar a contar mi tragedia del día de hoy. Digo que estoy mal de la cabeza para que me gusten así de bravas. No mames, ya te confundí con John Lennon. Ya te iba a pedir que cantaras un Lenny Down. A ver, ya cállense la verga. Ya les voy a contar mi tragedia del día de hoy. Pero ya saben que mientras más me hablen, más me distraigo. Así que les va. El día de hoy no tuve trabajo. ¿Por qué? No sé. Yo no pregunto. Yo solo lo gozo. O sea, el día de hoy tuve descanso. Entonces no fui a trabajar. Entonces yo dije, una mañana a gusto. De relajarnos. En la tarde pues ya voy a la escuela y ya todo bien, ¿no? Total, yo había hecho mi cita para el cabello. Porque me hice un planchado permanente. Me la hice a la... ¿Qué hora fue? A la una de la tarde. Total, ya necesito hacer... Necesito hacer eso. Deja preguntar y gozar. Justo. Entonces ya llegué a mi cita. Güey. Las citas se supone que en una hora ya estás lista. Me tardaron dos horas, güey. O sea, ¿por qué razón? No sé, güey. Neta. La neta, las morras, muy buen pedo. Muy lindas. O sea, no me voy a quejar de ellas porque la neta fueron muy lindas. Pero bien lentas, cabrón. O sea, estuve dos horas de mi vida ahí. Y yo entraba a clases a las tres. Digo, a las cuatro. Entonces yo tenía que... O sea, yo me fui así como ven ahorita. No me había arreglado. No llevaba mi compu. No llevaba nada. Entonces yo tenía que salir de ahí, llegar a mi casa, agarrar mis cosas, arreglarme y irme a la escuela. Pues salí de ahí a las tres diez. Ya no alcanzaba a ir a la escuela. Hola, Matías. Estoy contando mis tragedias del día de hoy. Ya no alcanzaba a ir a la escuela. Y por esto mi profesor de mi clase de ocho a diez nos habló. Y básicamente nos la canceló. Nos canceló la clase de ocho a diez. A la de cuatro a seis ya no alcanzaba a llegar. Y no hubiera la de cuatro a seis, güey. O sea, no hubiera una sola clase. Así que sí, me di el día libre. Justamente, Fernalga. Yo dije, pues bueno. Y luego me sentía mal, oigan. O sea, yo tengo... A mí me pasa algo que muy rara vez me empieza a dar algo como que me siento pendeja. O sea, no sé cómo explicarlo. Empiezo a ver borroso. Me empieza... O sea, como si estuviera encandilada. No puedo ver. Y como que pico mal. Cuando salí de mi casa a pilar el pelo, me empecé a sentir mal. Entonces yo dije que, güey, ni siquiera debería estar manejando. Porque me empiezo a marear. Como que no empiezo a ver bien. Empiezo como a no hilar ideas. Como que empiezo a leer las cosas. Y como que no puedo leer. O sea, pongan ustedes... Si dice operado, empiezo como de... Operado. O sea, como que no puedo, güey. Como que mi cerebro no está funcionando. No sé, güey. Y eso no me pasa muy seguido, la verdad. ¿Te sientes lenta? No lenta, güey. Pero como pendeja. O sea, literal pendeja, güey. Como si no supiera leer, güey. Como que no puedo ver. Raro, güey. Vitaminas. Puede ser. Te hiciste el cabello porque te vas de veje. No me saques ese tema. Ahorita llegamos a ese punto. Epilepsia. Puede ser. Qué verga. Ataques de ansiedad. No es un ataque de ansiedad. Porque no es como que me sienta ansiosa. Ni me dé así como ataque. Pero me empiezo a sentir mal. A veces era ansiedad. ¿Se les hace? Migraña. Cáncer. No lo sé. Yo siento que solamente me voy a morir un día. Córtate esos pelos que te salen. No puedo. Falta de coordinación. No, no sé. No sé qué por qué sea. Es por plancharte el pelo. No, pero eso me pasó desde que salí de mi casa. Como que me empieza a doler la cabeza. Me empiezo a marear. No puedo leer. O sea, no sé qué me... Y sí desayuné. O sea, a veces generalmente cuando me pasa eso es porque yo digo de que pues maybe no desayuné. Y me empiezo a sentir mal. Pero hoy sí desayuné. Seguro esa ansiedad. O sea, ¿se les hace? Pero no se me hace que sea ansiedad. No sé. Ve al doctor. No voy al doctor porque la neta no me da muy seguido. O sea, la neta no es algo que sea recurrente. Entonces, pues no voy. Porque pues es una vez cada muy de vez en cuando. ¿Sabías que si te quitas los bigotes a los gatos se desorientan a poco? Golpe de calor. Ándale, puede ser. Lo mismo me dijeron como un golpe de calor. Pero no creo porque la neta no me sentía tampoco como acalorada. Anemia. Eso sí puede ser. ¿Cómo que te sientes apendejada? Es que no sé cómo explicarlo. O sea, siento que no puedo leer. Siento que, o sea, que tenga el celular aquí como que mi cerebro no capta las letras. No lo sé. Esta es extraño. ¿Será la presión? Sí, yo creo que es la presión. Porque sí me ha pasado varias veces y yo creo que sí es la presión. Pero no sé por qué pasa eso. Es por tu vida tan ajetrada. Ve a la playa. Es estrés. Te andas quedando en el viaje deshidratada. Deshidratada puede ser porque no tomo mucha agua. Omitir intro. Bueno, sí, ya. X, el punto es que me sentía mal. Y ya llegué a mi casa, comí todo el pedo y ya les dije que no me hablaran porque me distraigo. Entonces ya me sentía mal, hice comida, me seguí sintiendo mal. Me acosté un rato, ya comimos, vimos la serie poquito y Alex se fue como a las cinco y media. Y yo le dije, ah, bueno, sirve que Marco, ya ven, deberíamos bajar a Alaska para distraerte. Bueno, para los que no sepan, yo el día de ayer pagué un crucero a Alaska. Salía de Alaska, iba a muchas partes de Alaska y embarcaba en Canadá.